Turistas estadounidenses, centroamericanos y europeos pernoctaron en Nicaragua durante la Semana Santa, aportando a la dinámica del crecimiento del rubro, atraídos por la seguridad, la variada oferta y el clima de esta temporada. Realmente ha sido un margen amplio de diferencia, se podría decir que un 50% ha aumentado la demanda en comparación con el año 2022. El turismo se comienza a reivindicar, a posicionar nuevamente como años anteriores previo a pandemia. Bueno, aquí en Ticantepe el movimiento fue excelente, hubo bastantes turistas nacionales y extranjeros visitándonos. Hubo una tranquilidad, una paz, una seguridad y verdaderamente creo que fue una buena semana y esperamos haber recuperado un poco más el turismo que se nos había escapado, pero que ya está entrando nuevamente. Las playas del Pacífico, pero también sitios de montañas y lugares paradisiacos del Caribe, reportan una excelente afluencia. Definitivamente este año el turismo en Nicaragua ha catapultado en comparación con los años anteriores. La demanda ha incrementado, destinos como San Juan del Sur, Coronayland, el norte del país, ha tenido muchísima demanda. Las suroperadoras desde semanas anteriores ofrecieron paquetes y los turistas adquirieron estos servicios. Regularmente tenemos los nicaragüenses que siempre dejamos todos a último momento y siempre pegamos carrera para conseguirles espacios y armarles un paquete familiar. Siempre se recomienda a todos estos pasajeros hacer la compra de estos paquetes con anticipación porque la demanda en Semana Santa se incrementa y muchas veces en los últimos días ya los espacios se abarrotan. Pero sí, en comparación con los años anteriores la demanda ha sido increíble y siempre adquiriendo paquetes de alojamientos, transportes incluidos, ha sido lo que principalmente se ha vendido este año. Core Island tuvo una demanda exponencial. Ha pasado algo increíble, personas desde Costa Rica nos contactaron, grupos gigantes de familias, tanto que los espacios aéreos con la costeña estaban nulos y las buenas gestiones de nuestra gerencia con la costeña hicieron que fueran vuelos privados para estos grupos incrementando de uno a dos, tres, cuatro vuelos diarios para poder cumplir la demanda de todos estos pasajeros extranjeros que demandaban el destino como es la Isla del Maíz. Líneas aéreas han anunciado un incremento en sus operaciones debido a la alta demanda de turistas ingresando al país. Les informó Oscar Morales.